Este es Siloe City, hoy 6 de febrero de 2017. Estamos ubicados en el río Cañabralejo, cerca de Siloe, donde nuestros abuelos, padres de ancestros indígenas y anaconas, mineros y negros esclavos de la hacienda Cañabralejo, disfrutaban este río y también lo utilizaban para navegar y para susistir, porque por aquí cazaban. Entonces vamos a hacer la prueba de cómo nos bañábamos nosotros cuando estábamos más niños y Cuco, que es el camarógrafo de Tele20, de Telebelly y de Siloe City TV, nos va a seguir haciendo el video. Vámonos suave. Ojo pues. Seguimos pues aquí. Este es el río Cañabralejo. Y Cuco como camarógrafo, nos muestra cómo está el río. Soy la cámara suave, yo soy un camarógrafo internacional, Cuco. No la corra tanto. Tiene la suavecito, tiene la suavecito. Este es un informe hidrográfico hidroclimatológico del río Cañabralejo, aquí en Cali, Colombia, Suramérica. Yo amo a Siloe, Siloe es todo para todos. Siloe es para usted, para vosotros, para ellos. Siloe es todo. Por Siloe es que tenemos la información de la Lufa del Bucatero. Desde el río Cañabralejo estamos informando. Todavía las aguas por aquí están listas. Sí. Estamos probándolo como nosotros, de alguna manera, estamos recordando nuestros ancestros del río Cañabralejo. Gracias.